Hola soy yo Hola ¡Uy! ¡Está liberando! ¡Uy! ¡Qué apuesto! Se va a salir libre Debería amarse ¡No! ¡Llegué! 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 Uy, se nos fue un jugador No veo nada Estaba saliendo, no lo veo No lo veo No lo veo ¡No! ¡Llegué! ¡Llegué! ¡Está pukeado! ¡Está pukeado! ¡Está pukeado! ¡Mirá! ¡Está pukeado! no está bugeado, no, no, no... ¡no está bugeado! ¡no está bugeado! ¡no está bugeado, mira! ¡no me hizo nada, no me mato! ok, veo.. no hay nadie mato nada allá , pero no lo veo, solo ahí el buggeado y el buggeado ¿quí está eso? a ver.. no, no, voy a buscar a la gente hay que juntarlas but.. we.. 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 we... ¡Hola! 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 ¿Vos estamos aquí todos? ¡Estoy con ustedes! ¡Listo! 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 ¡Hola! ¿Está bien? ¿Sigue uno arriba? No sé si me sigue el monito todavía. ¡Ahí vamos a tomar la rica! ¡Eso! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Volvimos al principio! ¡Volvimos al principio! ¡Volvimos al principio! ¡Mua! ¡Ah! ¡Pusiste muchas papillas para encontrar! ¡Vamos! ¡Este era algún tiempo! ¡Hay que poner harta para que sea más difícil! ¡Así que vamos! ¡Hay que buscarla! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Vamos! 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 ¡Ei! ¡Guau! ¡Toma la, Harper! ¡Ai no! ¡Ah no! ¡Uuuu! ¡Eee! ¡He! ¡Toma la, beholden! ¡Toma la, Lorde! ¡ No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me he de temer, me he de alpinista yo, pues ya. Hay que buscar las cosas, vamos a la casa de los tres de tu vida. Vamos para allá, vamos para allá. Mira, aquí hay una, hay una, hay una. Hay que entrar, alguien tiene que entrar. ¿Quién encontró una? No sé qué es eso, pero bueno. Dentro de la casa, si entre yo. Sí, aquí afuera no viene a uno, mira. No pille. Cinco. Uuuuuh, ya, alguien tiene que entrar. Alguien, entran, entran. Entran, muestro. Aquí hay uno, aquí hay uno. Cuatro. Falta un poquedo. Me da una vuelta por si acaso. Me da una vuelta. Ya, la mamá, saliendo. No lo veo. No lo veo... No lo veo. No lo veo, no. ¡Corre! No, pero estaba buggeado, estaba buggeado ahí Y de repente salió así de la nave, gritando No, el brazo, el brazo, ¿parece? ¿El brazo, el brazo? ¿Vos de aquí? ¡Cuidado, bueno, vienes! ¡Vienes! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Vienes ahí! ¡Hola! ¡Corre! 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 a los montes no, va el brasileño quete, quete voy a hacer algo, a ver si se puede Queda, queda, oh, oh, estaba arriba. Ahí viene, oh, hola, el terrozoleño. Hola, hola. Ahí viene, mira, ahí viene, ahí viene. Parece que está pegado, ¿no? No está pegado. No, no está pegado, no está pegado, corre, corre. No está pegado. No está pegado. No está pegado. No se pegó nada. Ahí está, ahí está. No veo el otro. No. Tres, faltan solo. Tres. O sea, ya le hicimos así, de una, así le... Tres, tres, tres. Tres, tres, tres. Así le hicimos, lo pillamos y la hicimos así. No, no, corre, corre, está detrás mío. Corre, corre, corre. Está bajando a la gente aquí. ¿Por qué ese grito? Es que está sufriendo. Está sufriendo. Está sufriendo. Está sufriendo. Faltan dos. Faltan dos, faltan solamente dos. ¿Qué ando? ¿Qué ando? Uy, está librando. Corran en círculos. Corran en círculos. En círculos. Ahí, ahí, ahí la veo, ahí, la veo, lo veo, lo veo. No, va a ir por el... Va a ir por el... Va a ir por el brasileño. Se mataron a los brasileños. No, viene ahí. No. No, viene ahí, no, viene ahí. Se quedó pegado. Corran, corran. Ah, no, 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 está caminando, está caminando. Corran. ¿Se murió un brasileño? No, sí, sigue ahí. No, está detrás de ustedes. No, morimos. Morimos. A la montaña. No, mejor no. No siento el teo, chicos. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene al frente, al frente, al frente. Justo al frente. Está justo al frente. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. ¡Queda una sola! ¡Queda una sola! ¡Aquí! No, 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 no. ¡La receta! ¡Nia! 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 Un poco de ñe. Con otro poco de ñe. ¡Nia! ¡Hácemos un ñe! ¡Nia, nia, nia! ¡Nia, nia! Es una sola la que queda Esto es el mapa Yo voy a ir por el centro Es solo una la que falta Y voy solo Parece que me sigue a mi No, ya veo el centro Está compartiendo la gente Se asustaron Vale Voy por el centro y no encuentro nada Ahí salto Se me ocurrió hacer algo Se me ocurrió hacer algo Podría o no No viene, no viene Se nos fue a alguien Tristemente se nos fue así de la nada Me, 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 me Escribe Escribe Scribe a tres No veo nadie, salto, 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 parece que sí, parece que le pasó algo y ya. Tengo el brazo, tengo el chico calambres, 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 no encuentro nada. Yo tampoco, no encuentro nada, hay que seguir buscándonos, hasta que lo encontré vos. No, no encuentro nada. Pensé, parece que le encontré, creo, creo. No, viene detrás del brasileño, ustedes corran. No, no se lo muere, el brazo se muere. Oye, con la cámara, con la cámara, el teléfono se ve mil veces mejor. Sí, pues, esto es mejor para hacer visión así, dirección periférica así, por todo el lado. A lo mejor en la casa debería haber una ama. No, no hay muso. No hay musos de tu y papilla, no hay, no hay. No hay aquí, me devuelvo. Hola, hola. Ahí me está moviendo la sangre al dedo. Oh, mira, me salto, me salto. Ajá. No. ¿Dónde viene? Lo ven. Estoy en el árbol ese grande. ¿Cuál es el árbol? Ok, ok, ya, agaché. Uy, por lo que pasó. No, no hay que ver. No hay que ver. ¡Pasipi! 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 ¿Están cerca, amigo? ¿Están cerca, amigo? Estamos aquí todos juntos. ¿Dónde está el...? No, si el brasileño no está porque... ¿Sí, el brasileño está aquí? Hola. Aquí está, hola, hola. Pero falta el... Uy, no sé dónde está. ¿Alguien lo ha visto? ¡Ah, legal! Somewhere. Over here. Nice. ¡Mmm! ¡Mmm! No sé, veo el lumito, sí. ¡Pasá ya voy! ¡Sí, eso! ¡Busca el lumito, el lumito! ¡Busca el lumito! ¡Ahí debe haber una! ¿El lumito? ¡Ahí debe haber una! ¡Oh, lo veo! Está ahí para el lado, creo que lo veo. Creo que está ahí. ¿Se ve? Sí, sí, se ve, parece. ¡Sí, ahí está, ahí está! ¡Lo veo, lo veo! ¡Está moviéndose! ¡Ahí está, viene, viene, viene! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que viene, 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 viene! ¡Oh, espayamos! ¡Uy! ¡Corre, corre! ¡A el otro lado! No lo veo detrás de ustedes, oiga. Sí, viene, viene. ¡Justo detrás mío! ¡Mira, mira! ¡Mira! Ahí lo vi, ahí lo vi, ahí lo vi. No, viene aquí. ¡Viene aquí! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Momento, despacio! ¡Despacio, yo solo quiero hablar! ¡Dios, yo solo quiero hablar! ¡Despacio! ¡Despacio, no! ¡Ahí está el humo! ¡Aquí está el humo! ¿No hay algo? ¿No hay nada? ¡Ya se lo hay, ya se! ¡Oh, no, no! ¡Corre, porra! ¡Corre, porra! ¡Oh, porra! ¡Corre, porra, corre! ¡No es como el Ramson! ¡No, no lo veo, no lo veo! ¡No lo veo! ¡No, ya no! ¿No lo sigue alguien? ¡Allá está, gracias! Creo que está allá. ¡Hola, soy yo! ¡Hola! ¡Uy, uuuh! ¡Sale volando! ¡Uy, qué puesto! Un saludo! ¡Ja, ja! ¿Qué va a ser, Libre? ¡Para el Frida! ¡Ven! ¡Viene! 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 ¡No! ¡Va! ¡Mata al Brasileño! ¡No! ¡Me está siguiendo! ¡Hooo! ¡Viene! ¡V ye! Viene detrás mío, despacio No, viene detrás el brasileño, viene detrás el brasileño Aquí lo veo, hola No, 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 despacio Despacio, despacio Viene, viene, viene Ya, yo me voy por la ventaña, me voy Me gustaba, me gustaba el 1 porque en el 1 era más difícil Sí, en el 1 era más difícil Le aparecía un enemigo por cada uno A lo mejor busquemos el 1 y le ponemos A lo mejor Después, más adelante Por ahí, allí Yo te dije Estoy aquí Hola, hola Alpinista No viene ahí, verdad No, no viene Ya, ya lo que voy a hacer, mira Voy a subir hasta arriba, hasta donde llego Pero primero veamos dónde viene Vi algo al final que no sé si era eso O el personaje Estamos subiendo Estamos subiendo, ahí subiendo, mira, mira Mira cómo subo Mira, mira cómo subo No, me caí Mira, mira cómo subo Mira cómo subo Mira cómo subo ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? No, subí mucho Me caigo Mira me estoy Me caigo me caigo ¿Donde donde donde donde? Queda de quieto y no te hace nada Si claro Miren como viene, puedo corretear a alguien ala abajo he corretear ala abajo Alla alla No vamos a morir por alla Me tiro Ahí voy a seguir el caminito tierra que no sé si encuentro por ahí Hay que seguir buscando hay que seguir tenemos que encontrarlo ahora yo no voy a ir No sé yo sigo corriendo nada más buscando esta cuestión ¿Está tuyo? Ah ok aquí 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 hola 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 Ya vale sí vamos sí vamos Saludos para tener un saludo Mami salgo en YouTube Hola 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 No lo conozco Hola Conscribe Dale No No Si me estás No Que hago solo No que hago brasileño Corran Corran Buscar a tu papilla que falta Si bueno Falta una No falta mil ciento mil Mil cien Mil cien Mil cien Oh si mil cien De mil cien De mil cien De mil cien once Vale Jata 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 Nooo Esa se se puso Porque vamos por aquí De más que debe estar por aquí a lo mejor yo pienso Que estará por aquí así mágicamente porque no ha venido por acá Si no está nada Eh Eh Creo que la vi Creo que la vi No creo que la vi Creo que la vi Creo que la vi Si Nooo Parece que no eh Parece que no era Pero vi algo así Si esta por aquí Me mato Porque es como que no hemos venido por acá A ver Falta una Jarta 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 No Vamos Vyr Vyr Voida Jo 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 Por aqui Por aqui Por aqui Lo hizo, lo hizo Lo hizo Hola, entre de nuevo Mmm Le encontré, le encontré Le encontré Le encontré Si, todo venga aca Venga, vamos a hacer una ceremonia Pero no se la actuben No se la actuben Vamos a hacer una ceremonia Si, alguien tiene que ser el que la haga Si, tu, tu Pero espérate que va a ser una Si, tiene que llegar el primero Porque esto tiene que ser epico Instant epico Si, hay que hablarle así En brasileño o lo que sea La encontramos No, la encontramos No, no Oh, que quiero hacer el medio de discurso El medio de discurso Me hace que se los Se nos fue uno de nosotros Tristemente Cuando Beta fue la ultima Yo quería ser honorable Y uno llega y se la mata así Y llevaba demasiado tiempo Y yo me decía Perdimos a Saúl Perdimos a uno Que uno sabe que se pasó Si se lo miraron Si se fue O pasó algo así Y uno arrancarnos Y tuvimos que arrancarnos Tu que no Perdimos 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 Como lo sabe No ¡No! No! 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 No, 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 no.